TCL tiene dos series de mini LED 4K, series C935 y la C835. En este análisis vamos a dar nuestra opinión de las más topes de gama, compuesta por el TCL 65C935 de 65 pulgadas y el TCL 75C935 de 75 pulgadas. Son modelos caros, ya que se encuentran entre los mejores del mercado en cuanto a tecnología de panel y prestaciones. Tienen muchos puntos fuertes, pero también handicaps. Están los televisores OLED que actualmente son la mejor opción de gama Premium. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Lo primero que tienes que saber es que la serie TCL C935 QLED Mini LED es la tope de gama 4K para 2022. Es el modelo con mejor tecnología de panel y características. Uno de los puntos más fuertes es su precio, ya que a pesar de ser caro es más barato que otros modelos de gama Premium de la competencia. TCL es popular por tener pantallas de buena calidad y, en nuestra opinión, solo son superados por los OLED, pero estos son también más caros. En cuanto a diseño, tanto el TCL 65 C935 como el TCL 75 C935 son continuistas, con una barra de sonido acoplada en la parte inferior bien resuelta, bordes muy reducidos y un acabado negro titanio muy Premium. El mando a distancia tiene reconocimiento por voz y el televisor es compatible con VESA para colgarlo en la pared. En la tabla que encontrarás más adelante, tienes las distancias mínimas recomendadas y las medidas para el soporte. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. En calidad de imagen, poco tenemos que decir. Es un televisor con un 4K muy nítido, iluminación homogénea y un brillo pico muy superior al que encontramos en su hermano C835. La inversión merece la pena y las calidades del C935 se asemejan más. A las de los Samsung Neo QLED, nosotros siempre recomendamos priorizar los OLED porque tienen una imagen más realista y mejores negros. Pero también son más caros, por lo que dependerá de tu presupuesto. Tener 144 Hz nativos, soporte Dolby Vision IQ HDR10+, con tecnología QLED que mejora la colorimetría, y un panel mini LED convierten a este TCL en uno de los mejores del mercado con panel VA. Es importante saber esto, ya que Samsung últimamente incorpora mucho IPS ADS en sus modelos de gama Premium, y esto nos parece un error. TCL se mantiene fiel al VA, y esto es un punto a su favor. Por supuesto, cuenta con todo el pack de mejora como escalado 4K inteligente, iMax Enanset, MEMC, microdimming, etc. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final, y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.